oye mira con quien andamos ahora con la tercera va a ser la vencida en la primera tenía un 4 ahora te di un 8 oye mira acabas de romper tarima aquí en ecos cuéntame cómo te cómo te sentiste en la madre en verdad me sentí como encima de la tarima porque no sé el público boricua a mí siempre me da una vibra y yo siento que la energía estaba donde tenía que estar la pasamos en la madre oye y ahora está verified que si por las vegas cuéntame esa muy como como te sienta ahora que tienes el verify sientes alguna diferencia como que se echen mal uno lo anhela siempre pero llega un tiempo en el que te dejas de preocupar por él y yo pienso que cuando tú te dejas de preocupar de las cosas y es que se te dan me entiendes fula y es que llegan el destino te dice ok ya está red y para eso pum toma exacto fula obliga eso siempre es como como otro escaloncito uno uno lo siente como un hey ok ya dimos un pasito más está bueno para encima porque le están metiendo motiva motiva el verify motiva te he visto roncando en los stories así que yo sé que te motiva oye y por las vegas que tú que tú está haciendo por allá un campamento de warner latin grammy vacilando por allá tú sabes las vegas en la madre como la pasaste bien o lo que pasa en las vegas se queda en las vegas la pasé bien lo que pasa en las vegas se queda en las vegas ya te sigo te sigo oye ese temita con como marcores picante como claro y ahora lo que lo bien vivo más entiende oye y cómo cómo se dio ese junte con como marcores primera consigo nos conocemos desde que él estaba como en 11 y él estaba en la vuelta de la música y yo no lo sabía y viceversa y entonces un día como que nos encontró a mí fue como que adiós parate pero vamos a darle pues vamos a unirnos y nos metimos en el estudio ha hecho y eso salió de uno siempre digo que es uno de los temas más rápido que yo montado me entiende porque fue como que tiras esto tiras esto de un mundo sigue que había la química ahí pero ustedes estuvieran juntos como ustedes estudiaron en la misma escuela pasa que él era mayor que yo pero en algún momento tocamos la misma escuela en el mismo sabe contemporáneo diablo que duro está eso como que me gusta esto está estos artistas aquí de puerto rico porque siempre se conocen o mira fulanito estudió acá guayabo es aspanas del otro y eso como que crea como una familia de cierto es cool es que es súper cursas de tú decir como queda pero fulano era el que estudiaba aquí o este es primo de aquel eso está en la madre full eso crea como como un bonding familiar puerto rico me entiende obligado oye para cerrar aquí cantame un poquito de ese tema cual picante que no ronque de guche y se anda en el toyota a ti lo que te gusta es montarte en el carro y bajar la capota y ponerte aplaudible esas nalgas aletas de foca tiene fiebre se te nota la toronja rosita se brota soy el capitán por el gorro pero en mi nave tú eres la que pilota spano y ya rompió después de un show aguantaba bueno a mí me gusta porque el paro siempre ron tirando piquete porque yo lo pienso para que ustedes lo piensen también exacto por si acaso ahí tira el la piedrita obligado baby rompe gracias por todo siempre es un placer que me entreviste en verdad estamos activos como le estoy diciendo a todos los artistas nuevos que siempre creo en ellos me invitas cuando te toques el asiento con el nombre más te vale tiene que ser bastante grande y lo grabaste está en ganas me entiendes exacto para que sepan para que sepan oye menciona tus redes sociales hay hispano punto pr en instagram y la que está verify exacto y en las plataformas digitales hispano estamos activos la que está verify vigente estamos sí 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 sí